Música Gracias Jesús, mi amado Salvador, yo te gracia por todo lo que soy, me han respetado, porque yo no lo imprimo, gracias Señor hoy, gracias Señor Señor, me han respetado, que yo no lo imprimo, gracias Señor hoy, gracias Señor. Las cosas viejas quedaron atrás, de cosas viejas me han transformado tú. Las cosas viejas quedaron atrás, de hombres vuelvo a transformar tú. Gracias Jesús, mi amado Salvador, yo te agradezco, gracias Señor. Gracias Jesús. Gracias Jesús, mi amado Salvador, yo te doy gracias por todo lo que soy, me han respetado, que yo no lo imprimo, gracias Señor. Gracias Jesús, mi amado Salvador, yo te agradezco, gracias Señor. Gracias Jesús, mi amado Salvador, yo te agradezco, gracias Señor. Gracias Jesús, mi amado Salvador, yo te agradezco, gracias Señor. Gracias Jesús, mi amado Salvador, yo te agradezco, gracias Señor. Gracias Jesús, mi amado Salvador, yo te agradezco, gracias Señor. Gracias Jesús, mi amado Salvador, yo te agradezco, gracias Señor. Gracias Jesús, mi amado Salvador, yo te agradezco, gracias Señor. Gracias Jesús, mi amado Salvador, yo te agradezco, gracias Señor. Gracias Jesús, mi amado Salvador, yo te agradezco, gracias Señor.